Un hombre fue víctima de hurto domiciliario en el microcentro de la ciudad de Encarnación, a plena luz del día del sábado. Sí, me llevaron mi celular, mi tele, no he visto ni, no pagué todo todavía. Llevaron ropa y un poquito de ahorro que teníamos. Y encontré desastre la casa, tumbó todo, echó todo. Hicieron también destrozos dentro de su hogar. Desastre hicieron, echaron todo lo que podían echar, echaron, dejaron todo abierto en los ruperos, buscaban plata, más plata buscaron. ¿No se encontraba ahí en ese lugar? No, yo estuve hasta las nueve y media y me llamó una mi patrona y me fui. Y al salir de ahí, en media hora, supongamos que una hora volví y ya encontré desastre dentro de mi casa. Y usted formuló obviamente la denuncia correspondiente. Al momento yo hice la denuncia, al momento yo hice la denuncia porque demasiado sentí, porque demasiado, mucho gasto tuvimos hace poquito. Ahora apenas que estamos con este problema también del trabajo. Y demasiado sentí porque vos te rompés, te rompés para ganar un triste. Y si me lo vení, la gente para comprar caña te viene a robar unas cosas que no da gusto y por motivo de ese hice la denuncia. No es lo tanto, la gente no da gusto que nos haga por otro después. En el video se observa una mujer entonces o estaba acompañada. Yo una mujer no me había visto. Ahí en los vecinos me dijo que había un señor, pero yo no me fijé por el señor. Ella era la que se vio que vino de acá, entró de acá, salió, pasó de la otra vereda, se fue tranquilo con la tele y la ropa y eso. Yo de mi parte quiero que se haga justicia y que no le haga más a otro, que trabaja, porque yo nunca le robé a nadie. Nos da gusto que te haga y que no le haga más a otro y que se vaya y que si hay la justicia, que cumpla la justicia. La víctima mencionó que espera que se agilicen los trámites desde ambas instituciones para poder capturar a la responsable, quien pudo ser identificada gracias a las grabaciones de los circuitos cerrados de sus vecinos.